El nuevo presidente del Congreso es oriundo del Carmen de Bolívar, la tierra del gran Lucho Bermúdez. Este comunicador social ha sido concejal, diputado y representante a la Cámara. Sus allegados lo consideran un hombre sencillo y con alta sensibilidad social. La tierra de Carmen de Bolívar lo vio crecer. Es esta población la protagonista de uno de sus hijos más ilustres. Se trata de Lidio Arturo García Turbay, casado con Matilde Tolosa Sánchez y padre de cinco hijos. Es un papá excepcional, dedicado a sus hijos, a su esposa. Es un hombre que realmente, en el sentido de la familia, es una persona difícilmente igualar. Comunicador social de profesión, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe. Una persona amable, una persona extrovertida y muy participativa en cualquier evento social que desarrollaba el colegio. Creo que desde esa época ya pintaba lo que iba a ser, con esa gran vocación social y ese poder de convocatoria que siempre ha tenido desde niño. En 1992 empezó una especie de revolución política en Carmen de Bolívar al ser elegido concejal por el Partido Liberal. Obtuvo la más alta votación hasta entonces. En el año 2000 llegó a la Asamblea de Bolívar y en 2003 fue reelegido con una masiva votación. Renunció a su curul como diputado para aspirar a la Cámara de Representantes y después de un cuatrenio en esta corporación pasó al Senado de la República. García Turbay se ha destacado como un líder natural comprometido con la gestión de políticas sociales y culturales en su municipio y en Bolívar.